Hola, ¿qué tal? Después de haber escuchado a Pablo Iglesias en la entrevista que le hizo Matías Prats, pues efectivamente tengo una conclusión, y es que creo que Pablo Iglesias y todo el gobierno cree que el resto del mundo, cree que el resto de los españoles somos gilipollas, ¿no? Es decir, esa es la conclusión que he extraído después de haber escuchado esa entrevista de Matías Prats a Pablo Iglesias, ¿no? Por primera vez, alguien del gobierno de España hace una mínima autocrítica. Dijo hoy Pablo Iglesias que se hicieron algunas cosas mal. Esta es la mayor autocrítica que se le ha escuchado hasta el momento a alguien del gobierno de España, ¿no? Efectivamente, después de tener más de treinta y pico mil muertos, después de tener más de doscientos y pico mil contagiados, de los cuales muchos de ellos, un gran porcentaje, son sanitarios, por no haber contado con los EPIs, con las mascarillas y con el resto del equipo de protección individual necesario, por no haber comprado con antelación y previamente ese equipo de protección individual, pues efectivamente Pablo Iglesias dice que se hicieron algunas cosas mal, ¿no? Es decir, que le gustaría, dijo Pablo Iglesias, que le gustaría haber actuado antes, pero que efectivamente no lo sabían. Y justamente lo sabían después del 8M, ¿no? Es decir, hasta el 8M no tenían ni la más remota idea de lo que se venía encima, ¿no? Pero justamente no a los cinco días, no al mes siguientes, sino que al día siguiente del 8M empezaron a actuar. Valga la casualidad, es decir, es la casualidad del siglo, ¿no? Es decir, es, bueno, es la auténtica casualidad, ¿no? De que efectivamente hasta el 8M no se supiera nada, no se hubieran tomado medidas y que fue al día siguiente, a escasas horas después del 8M, cuando se empezó a saber todo, ¿no? Es decir, se les iluminó, se les bajó el santo del cielo y le dijo Pablo Iglesias, que oye, cuidado, que tenéis que actuar, ¿eh? Porque si no va a tener muchas muertes, ¿no? Es decir, eso fue al día siguiente, ¿no? Pero ¿quién se cree esta auténtica mamarrachada, no? Pero ¿quién se cree esta auténtica gilipollez, no? Es que, de verdad, es que yo, de verdad, opino que nos toman por gilipollas porque no hay otra, digamos, otra alternativa, ¿no? Y después no se podía saber, ¿no? Bueno, pues el 3 de febrero la Unión Europea y la OMS, pues le dijeron al resto de los países, incluido a España, de que hicieran acopio de material sanitario. El 11 de febrero Sanidad no hubiera necesario hacer, digamos, aprovecharse de esa ventana de oportunidad, que es decir, es comprar material sanitario remanente. O el 13 de febrero El Salvador y ya después, digamos, de los múltiples informes que lanzó la Unión Europea y la OMS, pues dijo que España tenía más que de sobra material sanitario. O el 24 de febrero obvió el informe de la OMS que decía prepararos, prepararos para una potencial pandemia. 24 de febrero.